Buenas tardes, estamos aquí en Buenavista Quindío con Borja, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero En cámaras, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien Borja, con confianza, ¿listo? Un poquito adelante Muy bien, buen vuelo para seguros Borja, la cuenta de 3 1, 2, 3, Borja, con ganas, duro ¡Buenavista, Borja! ¡Buenavista, Borja! ¡Buenavista, Borja! ¡Buenavista, Borja! ¡Bueno, Ciudad ¡Buenavista, Borja! ¡LosIo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal la manejada, Borja? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Rombre manga! ¡Suscríbete! ¡Ok, Borja! ¡Muchisimo!